¿Kai está aquí? A ver, Kakashi. ¿Dónde está Naruto? Estaba luchando, ¿verdad? Naruto se está curando en otro sitio. A ver, hasta que Naruto regrese, tenemos que conseguir todo el tiempo que podamos. Escucha, Kai... No, déjame a mí. A partir de aquí, la Bestia Azul se encargará de todo. Tienes valor, lo admito. Pero es todo lo que tienes. No puedo creer que te hayas metido en las fauces de la muerte por tu propia voluntad. Si ese es mi destino, seguiré cargando hacia adelante. Incluso hacia las fauces de la muerte. ¡Kai-sensei es esa clase de hombre! ¡Interesante! ¡Sí! ¡Bruma! ¡Puerta de la conmoción! ¡Abierta! ¡Aullido, juventud! ¡Kiru-bola! 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 Ni siquiera lo hace tambalearse. ¡Puerta de la conmoción! ¡Suscríbete! ¡Kiru-bola! ¡Kiru-bola! ¡Suscríbete! 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 ¡No escaparás! ¿Ya estás sin aliento? ¡Qué aburrido! Todavía no hemos terminado. ¡Estoy quedardo! ¡Girudora! Esto se está llevando demasiado. ¿Ya terminaste? ¡Gay! ¡Está bien! ¡Lee! Estuvo muy cerca. Parece que sabes bailar un poco, pero no será suficiente contra mí. ¿Y? ¿Ahora qué? Ya debiste quedarte sin opciones. ¿Qué? Si mi actual yo se quedara sin opciones, entonces tendría que sacar al siguiente yo. ¿De qué está hablando? Es hora de que la noble bestia azul se despida y se transforme en la bestia carmesí. Gai-sensei, no me digas que vas a abrir la puerta de la muerte. No, no puedes hacer eso. Nadie te pide que llegues a ese punto. Al final, te costará la vida. No, esto es lo que quiero. Gai-sensei. Gai-sensei. ¿Realmente llegó el momento? Recuerda, ya me lo demostraste. ¿Qué? Quiero demostrar que aunque no pueda usar ninjutsu ni kenjutsu, puedo convertirme en un gran ninja. Sí, es un buen objetivo. Una meta digna de luchar por ella. Solo tienes que confiar en tu propio camino y correr sin parar. Hazte tan fuerte que me hagas sonreír de orgullo al verte. Gai-sensei, por favor, acéptame. Esta vez, haré que mi camino ninja brille de una vez por todas. Mi madre me otorgó este cuerpo fuerte. Y de mi padre, heredé las llamas de la juventud. Mis amigos me dieron el dolor de la derrota. Además, de ti recibí la facultad de valorar la protección de mi camino ninja. Estoy satisfecho. Ahora, tengo que protegerlo hasta el final. Lee, ¡Cúbreme! Esta será tu última lección. ¡Sí, señor! ¡Ríndete de una vez! Arde, corazón, arde. ¡Ruge, alma, ruge! Llegó el momento de proteger aquello que amo. Aunque me cueste la vida, octava puerta, puerta de la muerte. ¡Liberación! Formación de las ocho puertas internas liberadas. ¡Interesante! Ese vapor carmesía aparece cuando se abre las ocho puertas. Se parece a las hojas marchitas que caen cuando el otoño. Tienes razón. Pero, no voy solo a marchitarme y caer. Me convertiré en el nutriente de las nuevas hojas jóvenes. Cuando broten las nuevas y jóvenes hojas verdes en tu madera, será cuando la juventud alcance su apogeo. ¡Arderá con una profunda luz carmesí! Tengo que protegerlo. Esa es la razón de todo esto. ¡Arde, juventud! ¡Arde! ¡Arde hasta que se extingan las últimas llamas! Me diviertes. No he estado tan entusiasmado desde que luché contra Hashirama. Si te vas a corralar, te morirás antes de lograrlo. En cualquier caso, este será tu combate final. Disfruta de este combate hasta que ya no puedas levantar los puños. ¡Cadera! ¡Tienes que lo compreste! ¡Acumulación! ¡Está bien, lo admito! Nunca combatí contra un usuario de Taijutsu tan fuerte como tú. ¡Cadera ardiente! ¡Cadera ardiente! ¡Acumulación! ¡Cadera ardiente! ¡Acumulación! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa era la técnica final de Gai ¡Gai Sensei! ¡Gai Sensei! ¿Qué es eso? Espera, ahora que me fijo bien, aunque haya abierto la puerta de la muerte, sus heridas no están empeorando. ¡Está vivo! ¿Qué? Gai no ha muerto. Todavía. ¿En serio? ¡Lee! ¡Lleva a Gai con el equipo médico! Sí, señor. Alguien salvó a Gai. ¿Pero quién? No hay...